Música Ay, tralalala ya contento que me pongo cuando cae una llovina Cuando cae una llovina porque se me representa el panorama en mi vida Y recordar tiempos viejos es una vaina muy linda Es una vaina muy linda por eso en el mes de abril que el invierno se aproxima Restoso como un potrón, me aparto de la madrina Corcoveo y barajusto me echo tierra por encima Doy vueltas y me zarandeo como zorro con gallina Después vuelvo y me reduzco con la cabeza tranquila Por eso paisanos míos, así digan lo que digan Yo paseo y me doy gusto, vivo mi vida tranquila Vivo mi vida tranquila porque esta vida es sabrosa pero hay que saber vivirla El que tenga capital póngase bueno las pilas Coma bien y de ese gusto y póngase ropa fina Si va a comerse una res, va de la mejor novilla Porque eso es lo que le queda el resto es para la familia Y es que uno después de muerto no lleva ni la semilla Lleva en una muda en ropa y eso ya hay quien la consiga Una caja de madera y una libra de puntilla Y martillo por la cabeza para que más nunca viva Ya tira carajo, pa' parecer si el viejo manda el cantañera Toma bien y de ese gusto y póngase ese sombrero Que lo va a comer la poliña No le vaya a pasar lo que le ha pasado a muchos viejos Guarnando plata pa' otros Guarnando plata pa' otros Segundo grito al ritmo de esta catira De esta catira para seguirles contando el panorama de mi vida Yo no sé por qué en el mundo hay personas tan creídas Creen que porque tienen plata tienen a Dios por la chiva Pero sin darse de cuenta que esa es una gran mentira Aquí ninguno es más que otro dicho por la ley divina El rico le huye al pobre por temor a que le pida Si pasa por un lado el ceja es el que no lo mira Dios no le dio cacho al burro porque ave maría purísima Yo teniendo capital haría las mil maravillas Le serviría a todo mundo sin excepción de familia Como manda Jesucristo en el libro de la Biblia Otra cosa que yo haría como primera medida Hospitales y colegios donde quiera que me pidan Los puentes y carreteros esos serían avenidas Para que el rico y el pobre de estos trabajos se sirvan Y por eso muchos dicen que ten vida comunista Si mi madre es liberal y mi padre no se diga Entonces por qué carajo voy a sacar otra pinta Si el hijo de tigre y tigra saca la pinta igualita Y arroje la primera piedra el que tenga el alma limpia Y el que sepa que yo vivo de las cuestiones políticas Vive el azul, viva el rojo, vive la cinta amarilla Para mí que vivan todos los partidos y las listas